Cuando llegó la treceava noche, Sherezada dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saaluk prosiguió su relato de este modo. Oh señora mía, cuando di en la bóveda tan violento puntapié, la joven me dijo, he ahí el efrit, ya viene contra nosotros, por alá me has perdido, tiende a tu salvación y sal por donde entraste. Entonces me precipité hacia la escalera. Ahora desgraciadamente, a causa de mi gran terror, había olvidado las sandalias y el hacha, por eso, como había ya subido algunos peldaños, volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad. Pero en el mismo instante, vi abrirse la tierra y aparecer un efrit enorme, horriblemente feo, que preguntó a la joven, ¿a qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme? ¿Qué desgracia te amenaza? Ella contestó, ninguna desgracia, sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad y al levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo, lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula. Pero el efrit le dijo, ¿cómo sabes mentir, desvergonzada libertina? Después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha. Y entonces gritó, ¿qué significan estas prendas? ¿Cómo han podido llegar aquí? Y ella contestó, ahora las veo por primera vez. ¿Acaso las llevarías tú colgando a la espalda y así las has traído? El efrit, en el colmo del furor, dijo entonces, todo esto son palabras absurdas, torpes y falsas, y no han de servirte conmigo, mala mujer. Enseguida la desnudó completamente, la puso sobre cuatro estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Yo no pude resistir más aquella escena, ni podía escuchar su llanto, y por eso subí rápidamente los peldaños trémulo de terror. Una vez en el bosque, puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra. Y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento. Y me puse a pensar en la joven, en su hermosura y en los tormentos que le hacía sufrir aquel miserable después de poseerla veinte años. Y aún me dolía más que la atormentase por causa mía. Y en ese momento me puse a pensar también en mi parte, en mi padre, en su reino y en mi triste condición de leñador. Eso fue todo. Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre. Y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia, porque se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego en un sartén. Y me dijo, como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo y temí que te hubiese devorado alguna fiera o que te hubiese pasado algo semejante en el bosque. Sin embargo, alabado sea a la que te guardó. Entonces le di las gracias por su bondad. Entré en la tienda y sentado en mi rincón empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado en la bóveda. De pronto mi amigo el sastre entró y me dijo, en la puerta de la tienda hay un hombre, una especie de persa que pregunta por ti y que lleva en la mano tu hacha y tus babuchas. Las ha presentado a todos los sastres de esta calle y les ha dicho, al ir esta mañana a la oración, llamado por el muecín, me he encontrado en el camino estas prendas y no sé a quién le pertenecen. ¿Me lo podríais decir vosotros? Entonces los sastres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí. Y ahí está aguardándote en la puerta de la tienda. Sal, dale las gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror. Y haciéndome y hallándome en este trance, se abrió de pronto a la tierra y apareció el persa. Era el Efrit. Había sometido a la joven al tormento. ¿Y a qué tormento? Sin embargo, ella nada había declarado y entonces él, cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo, Ahora verás si no soy Georgirus, descendiente de Ebilis. Vas a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas. Y había empezado en las casas de los sastres la estratagema de que he hablado. Se me apareció pues, bruscamente, brotando del suelo y sin perder un instante me cogió en brazos, se elevó conmigo por los aires y descendió después para hundirme con él en la tierra. Yo había perdido por completo el conocimiento. Me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz. Y vi allí desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo. Mis ojos se habían llenado de lágrimas. Entonces el Efrit se dirigió a ella y le dijo, Aquí tienes a tu amante. Y la joven me miró y dijo, No sé quién puede ser este hombre. No le he visto hasta ahora. Y el Efrit respondió, ¿Cómo es eso? Te presento la prueba del delito y no confiesas. Y ella resueltamente insistió, He dicho que no le conozco. Entonces dijo el Efrit, Si es verdad que no lo conoces, coge ese alfanje y córtale la cabeza. Y ella cogió el alfanje, avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí. Y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y ella me hizo también una seña con los ojos mientras decía en voz alta, Tú eres la causa de mis desgracias. Y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité estos versos de doble sentido que el Efrit no podía entender. Mis ojos saben hablarle, mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil. Solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón. Cuando te apareciste, corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo, pues mis ojos te decían lo necesario. Los párpados saben expresar también los sentimientos. El entendido no necesita utilizar los dedos. Nuestras cejas pueden suplir a las palabras Silencio, pues. Dejemos que hable el amor. Y entonces la joven, habiendo entendido mis súplicas, soltó el alfanje, lo recogió el Efrit y entregándomelo, dijo señalando a la joven, cortale la cabeza y quedarás en libertad. Te prometo no causarte ningún daño. Y yo contesté, así sea. Y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado. Pero ella me imploraba, haciéndome señas con los ojos, como diciendo, ¿qué daño te hice? Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas y arrojando el alfanje, dije al Efrit, ¡oh poderoso Efrit! ¡oh héroe robusto e invencible! Si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio, ya has visto que ha arrojado el alfanje. ¿Cómo he de cortarle yo la cabeza si además no conozco a esta mujer? Así me dieses a beber la copa de la peor muerte, no había de prestarme a esa villanía. Y el Efrit contestó a estas palabras, ¡basta ya! Acabo de sorprender que os amáis. He podido comprobarlo. Y entonces, ¡oh señora mía! Cogió el alfanje y cortó una mano de la joven y después la otra mano y luego el pie derecho y después el pie izquierdo. De cuatro golpes tajó las cuatro extremidades y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría. En ese momento, la joven, guiñándose un ojo, me hizo disimuladamente una seña. Pero, ¡ay de mí! El Efrit la sorprendió y dijo, ¡oh hija de puta! ¡Acabas de cometer adulterio con tu ojo! Y entonces, de un tajo le cortó la cabeza. Después, volviéndose hacia mí, exclamó, ¡sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los Efrits matar a la esposa adúltera! Y hasta lo encuentra ilícito y hasta lo... Otra vez, ¡sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los Efrits matar a la esposa adúltera y hasta lo encuentra lícito y recomendable! ¡Sabe que yo robé a esta mujer la noche de su boda cuando aún no tenía 12 años y antes de que nadie se acostara con ella! Y la traje aquí y cada 10 días venía a verla y pasábamos juntos la noche y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa. Pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Sólo me ha engañado con un ojo con el que te guiñó al mirarte. Algo he de hacerte para que no te rías a mis espaldas y para humillar tu vanidad. Te permito elegir el mal que quieras que te cause. Entonces, ¡oh señora mía, al verme libre de la muerte me regocijé hasta el límite del regocijo y confiando en obtener toda su gracia le dije realmente no sé cuál elegir de entre todos los males pero no prefiero ninguno y el frit más irritado que nunca golpeó con el pie en el suelo y exclamó así te mando que elijas a ver bajo qué forma quieres que te encante prefieres la de un borrico la de un mulo la de un cuervo la de un perro la de un mono entonces yo con la esperanza de un indulto completo y abusando de su buena disposición le respondí ¡oh mi señor Georgirus descendiente del poderoso Eblis si me perdonas Alá te perdonará también pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño y seguí suplicando hasta el límite de la súplica postrándome humildemente entre sus manos y le decía no me condenes injustamente sin embargo él respondió no hables más si no quieres morir es inútil es inútil que abuses de mi bondad porque tengo que encantarte necesariamente y dicho esto me cogió hendió la cúpula atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me pareció una escudilla de agua descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó cogió cogió luego un puñado de tierra refunfuñó como un gruñido pronunció enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome la tierra me dijo sal de tu forma y toma la de un mono y al momento oh señora mía quedé convertido en mono pero qué mono viejo de más de cien años y de una fealdad excesiva cuando me vi tan horrible me desesperé y me puse a brincar y brincaba realmente y como aquello no me servía de remedio rompí a llorar a causa de mis desventuras y el efrit se reía de un modo que daba miedo hasta que por último desapareció y medité entonces sobre las injusticias de la suerte habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura después descendí al pie de la montaña hasta llegar a lo más bajo de todo y empecé a viajar y por las noches me subía para dormir en la copa de los árboles así fui caminando durante un mes hasta encontrarme a orillas del mar y allí me detuve como una hora y acabé por ver una nave en medio del mar que era impulsada hacia la costa por un viento favorable entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar me tranquilicé un rato saltando finalmente a la nave y uno de aquellos hombres gritó al verme echar de aquí pronto a ese bicho de mal agüero otro dijo mejor sería matarlo y un tercero repuso sí matémoslo con este sable entonces me eché a llorar y detuve con la mano el arma y mis lágrimas corrían abundantemente y enseguida el capital compadeciéndose de mí exclamó oh mercaderes este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección y os prohíbo echarle pegarle u hostigarle luego hubo de dirigirme benévolas palabras y yo le entendía todas entonces acabó por tomarme en calidad de criado y yo hacía todas sus cosas y le servía en la nave y al cabo de 50 días durante los cuales nos fue el viento propicio arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que sólo a la podría contar su número cuando llegamos acercándose a nuestra nave los mamalik enviados por el rey de la ciudad y llegaron estos para saludarnos y darnos la bienvenida a los mercaderes diciéndoles el rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada y nos ha entregado este roño de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra entonces yo que no había podido que no había perdido aún mi forma de mono les arranqué de la mano el pergamino alejándome con mi presa y temerosos sin duda de que lo rompiese o que lo tirase al mar me llamaron a gritos y me amenazaron pero les hice seña de que sabía y de que quería escribir y el capitán repuso dejadle si vemos que lo emborrona le impediremos que continúe pero si escribe bien de veras le adoptaré por hijo pues en mi vida he visto un mono más inteligente cogí entonces el cálamo lo mojé extendiendo bien la tinta por sus dos caras y comencé a escribir y escribí cuatro estrofas cada una con una letra diferente e improvisadas en distinto estilo la primera al modo rica la segunda al modo rihani la tercera al modo sulci y la cuarta al modo mujik el tiempo escribí lo siguiente lo primero que escribí fue el tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos pero desespera de poder enumerar jamás los tuyos después de alá el género humano no puede recurrir más que a ti porque eres realmente el padre de todos los beneficios lo segundo que escribí fue os hablaré de su pluma es la primera y el origen mismo de las plumas su poderío es sorprendente y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables de esa pluma cogida con las yemas de sus cinco dedos han brotado y corren por el mundo cinco ríos de elocuencia y de poesía lo tercero escrito decía os hablaré de su inmortalidad no hay escritor que no muera pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos así pues no dejes escribir a tu pluma más que aquello de que puedas enorgullecerte el día de la resurrección lo cuarto escrito decía si abres el tintero utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a toda criatura generosa pero si no has de usarlo para hacer donaciones procura al menos producir belleza y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes cuando acabé de escribir les entregué el rollo de pergamino y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados después cada cual escribió una línea con su mejor letra luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros no quedó satisfecho más que de lo mío que estaba hecho de cuatro maneras diferentes pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía príncipe y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra dadle este traje de honor para que se lo vista y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos al oírlo todos empezaron a sonreír y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo ¿cómo? ¿os doy una orden y os reís de mí? y ellos contestaron oh rey del siglo en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras pero has de saber que el que ha hecho esa letra tan hermosa no es hijo de Adán sino un mono que pertenece al capitán de la nave estas palabras sorprendieron mucho al rey y luego convulso de alegría y estallando de risa dijo deseo comprar ese mono y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono y les dijo de todas maneras les vestiréis con ese traje de honor y le traeréis montado en la mula llegados a la nave me compraron a un precio elevado aunque al principio el capitán se resistía a venderme comprendiendo por las señas que le hice que me era muy doloroso separarme de él después los otros me vistieron con el traje de honor montándome en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y tan prodigioso cuando me llevaron ante el rey lo vi besé la tierra entre sus manos tres veces permaneciendo luego inmóvil entonces el monarca me invitó a sentarme y yo me postré de enojos y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y de mi admirable cortesía pero el más profundamente maravillado fue el rey y cuando me postré de enojos el rey dispuso que todo el mundo se fuese y todo el mundo se marchó no quedamos más que el rey el jefe de los eunucos un joven esclavo favorito y yo señora mía entonces ordenó al rey que trajesen algunas vituallas y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos y el rey me invitó luego a servirme y levantándome y besando a la tierra entre sus manos siete veces me senté sobre mi trasero de mono y me puse a comer muy pulcramente recordando en todo mi educación pasada cuando levantaron el mantel me levanté yo también para lavarme las manos volví después de lavármelas cogí el tintero la pluma y una hoja de pergamino y escribí lentamente estas dos estrofas ensalzando las excelencias de la pastelería árabe oh pasteles dulces finos y sublimes pasteles enrollados con los dedos vosotros sois la triaca el antídoto de cualquier veneno nada me gusta tanto y constituís mi única esperanza toda mi pasión el corazón se me estremece al ver un mantel bien extendido en cuyo centro se aromatiza un quenefa nadando sobre la manteca y la miel en una gran bandeja oh quenefa perdón oh quenafa quenafa fina y sedosa como cabellera mi deseo por saborearte oh quenafa llega a la exageración y me pondría en peligro de muerte al pasar un día sin que estuvieses en mi mesa oh quenafa y tu jarabe adorable y delicioso jarabe aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche volvería a desearlo en la vida futura nota al pie de página quenafa es una especie de pastelillo hecho con fideos muy finos después de esto dejé la pluma y el tintero y me senté respetuosamente a alguna distancia a alguna distancia y no bien leyó el rey lo que yo había escrito se maravilló asombrosamente y exclamó es posible que un mono posea tanta elocuencia y sobre todo una letra tan magnífica o por alá es el prodigio de los prodigios en aquel instante trajeron un juego de ajedrez y el rey me preguntó por señas si yo sabía jugar contestándole yo que sí con la cabeza me acerqué coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey y le di mate dos veces y el rey no supo entonces qué pensar quedan quedándose perplejo y dijo así si este fuera un hijo de Adán habría superado a todos los vivientes de su siglo y ordenó luego al eunuco ve a las habitaciones de tu dueña mi hija y dile oh mi señora venid inmediatamente junto al rey pues quiero que disfrute de este espectáculo y que vea un mono tan maravilloso entonces fue el eunuco y no tardó en volver con su dueña la hija del rey que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo y dijo padre mío cómo me mandas llamar ante hombres extraños y el rey dijo hija mía por quién te tapas la cara si no hay aquí nadie más que nosotros entonces contestó la joven sabe oh padre mío que ese mono es hijo de un rey llamado Amarus y es dueño de un lejano país este mono está encantado por el efrit Georgirus descendiente de Eblis después de haber matado su esposa hija del rey Aknamus señor de las islas de Ébano este mono al cual crees mono de veras es un hombre pero un hombre sabio instruido y prudente sorprendido al oír estas palabras el rey me preguntó ¿es verdad lo que dice de ti mi hija? y yo con la cabeza le indiqué como era cierto y rompí a llorar entonces el rey le preguntó a su hija ¿por qué crees? ¿por qué sabes que él está encantado? y la princesa le contestó oh padre mío siendo yo pequeña la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia y me enseñó este arte más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de 150 más de 170 artículos mágicos de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del Cáucaso y convertir en mar esta comarca y empeces a cuantos la habitan y el padre exclamó por el verdadero nombre de Alá sobre ti oh hija mía desencanta este hombre para que yo le nombre mi vizir pero ¿es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? desencanta inmediatamente a ese mono pues debe ser un joven muy inteligente y muy agradable y la princesa respondió de buena gana y como homenaje debido en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y en el capítulo que viene vamos a continuar cuando llega la catorceava novia